Seguimos en las calles, nos enlazamos ahora con César, reportero de Milenio, quien nos tiene los detalles de la intoxicación de varios alumnos en una secundaria. César Velázquez, te escuchamos con el reporte. Secundaria número 46 en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, seis jóvenes intoxicados, presumiblemente por ingerir medicamento controlado. Tres de ellos fueron trasladados al hospital Asura Centro, ubicada en la colonia Tabacalera, para revisar y recibir atención adecuada. El plantel no suspende clases en la zona de la colonia San Rafael. El reporte que tenemos. Bien, bien, pues estamos muy al pendiente de lo que surge, pues la información se irá dando conforme pase el tiempo y nos vayan diciendo exactamente qué es lo que pasa con estos seis alumnos que hasta el momento, se sabe, pues están intoxicados. César, estamos muy al pendiente de ser necesario. Regresamos más adelante contigo para ver qué es lo que dicen respecto a lo sucedido. Hasta luego.